El pasado 19 de mayo se divulgó por diversas redes sociales el presunto secuestro y posterior agresión sexual que habría afectado a un niño de 11 años estudiante de una escuela básica del sector poniente de Talca. Con hermetismo, dicha investigación avanza, pero el municipio de la comuna tomó medidas. Se ha hecho una presentación a los 48 directores de establecimientos municipalizados de la comuna y hemos dicho que vamos a trabajar también con las escuelas particulares y particulares subvencionadas para hacer una propuesta de trabajo preventivo respecto a las situaciones que han acontecido en la última semana y también pensando en la seguridad de nuestros niños y niñas que estudian en nuestros establecimientos educacionales. Dicha propuesta comenzará a ser aplicada a contar desde el lunes 6 de junio, una que contará con el trabajo conjunto de carabineros y del Departamento de Seguridad Municipal. Para generar polígonos tiene tres ejes. Tiene un eje que dice relación con un patrullaje preventivo que se va a trabajar colaborativamente con carabineros. Hemos dividido la ciudad en polígonos y de esa forma realizaremos patrullajes preventivos en los horarios de salida de los distintos establecimientos educacionales. El objetivo medular apunta a proteger y resguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes al momento de esperar locomoción y o dirigirse a sus hogares, entre otras estrategias que serán implementadas. También se realizará un eje de trabajo psicosocial con nuestros alumnos y también con nuestra comunidad educativa y estamos trabajando también con factores situacionales, de esa relación con la señalética, alumbrado, condiciones del refugio peatonal, tratar de mejorar las condiciones del entorno inmediato de los establecimientos educacionales para que no sean factores de riesgo también en el traslado de nuestros hijos. Frente a la gran cantidad de colegios y liceos que contempla esta cobertura, se establecieron siete polígonos en la zona urbana y rural, los que tendrán rondas permanentes. La medida incorpora intervenciones con las comunidades escolares para mitigar otras problemáticas. Y también está en este plan que el trabajo social, que se hace en los establecimientos, que el dinero tiene a disposición, la sala de familia y las organizaciones comunitarias, las MIG, que tienen posibilidad de brindar charlas educativas a la comunidad, tendientes a prevenir no solamente el consumo de droga y alcohol, sino también el bullying, las peleas y también la violencia en el problema. La sensación de inseguridad en torno a los establecimientos educacionales es alta. Esta planificación apunta a reducir la preocupación entre los padres y apoderados. Este plan va a ser evaluado en 30 días y si obviamente creemos que no estamos alcanzando la cobertura, tendremos que readecuar el plan con la afinidad de dar un cumplimiento 100% de lo que estamos presentando. Un plan estratégico en el que Carabineros de Talca destinará equipos especiales a los que se sumarán las 10 unidades de seguridad municipal para apoyar dicha labor. De este modo, se pretende evitar que un nuevo incidente, como el acaecido hace un par de semanas, vuelva a afectar a un escolar de la comuna.